Mi prima Fanny Mi prima Fanny es muy beata y muy capillita Y está en la calle desde que sale la borrequita Nunca se pierde una confradía Ni a la salida, ni en catedral, ni en la recogida Pero lo que le gusta y la lleva al pleno recogimiento Es que le enseñe la manigueta del prendimiento Mi prima Fanny Mi prima Fanny se ha apuntado a un uso de vela Porque resulta que navegar le relaja tela Del curso nada se ha enterado Y es un milagro que Fanny no se nos haya ahogado Aunque su monitor le ha dado el título y sin no ser gas Al comprobar como subía y bajaba la verga Mi prima Fanny otra vez Mi prima Fanny por lo ecológico ahora le ha dado Y en su terraza un puertecito se ha montado Se ha buscado a un par de amigos Pa' que le ayude con el agorno de los pepinos Pa' también ese huerto que el sábado después del regado Ya se comió Fanny una buena ensalada de Navo Y tiene aquello como el recambio de una fregona Dicen que es una nueva moda Pero al novio yo te aseguro que no le mola Se bajó al pilón y le dijo Fanny no lo soporto Que estoy comiéndome el calendario de Fray Leopoldo A mí me han dicho que lo que tengo es dicantropía Me gano un sueldo portando pelo hacia Turquía No los sentidos soy un portento Sé que has comido nada más que te vuelo el aliento Y por cómo te arrimas a esa muchacha de esa manera Puedo decir que cenaste al mes a la marinera En Santipetri dicen que un templo había encontrado Frente al castillo con tres mil años se ha publicado Y al poco tiempo vi en el móvil Que allí no estaba ni el castillo con tres mil años Yo sí que tengo un resto arqueológico y no te engaño En mi cartera el mismo condón lleva tres mil años Dicen que lo que yo tengo se llama alejantropía Pero como estamos en Cádiz Aún somos lobos de toda la vida